Tenemos un cono del que dibujamos su circunferencia y marcamos aquí el eje principal para marcar la dirección de su eje de rotación. Marcamos aquí el vértice y tenemos un punto de luz a cierta altura, hacemos una vertical y calculamos las sombras del mismo en esta solometría. Entonces si cogemos un punto cualquiera, vamos a proyectar, aquí hacemos la tangente y proyectamos esto mediante una vertical y la proyección del cono será esta. Todo esto habría que calcularlo en asonometría, por rapidez ya no lo vamos a hacer, pero bueno, sería cono tumbado en un plano. Podemos ver la versión en diédrico y transformarlo en asonometría. Entonces si queremos calcular las sombras, cualquier línea secante, cualquier cuerda que corte esta circunferencia será tal que alineando este punto con el punto de luz y la proyección del punto de luz con el punto del suelo nos genera ahí un punto de la sombra. Si hacemos otra cuerda, cualquiera de la circunferencia, resulta que corta aquí, alineamos con el punto de luz y el punto este lo alineamos con este y tenemos ahí otro punto. Si seguimos haciendo lo mismo, la tangente en la vertical, pues hará también la tangente aquí en la proyección de la elipse. Lo mismo aquí en esta tangente, con lo cual la elipse quedará acotada en esos puntos. Si dibujáramos el cuadrilátero circunscrito a esa elipse, a partir de ahí del punto de tangencia, y hacemos aquí las dos tangentes, que ya digo lo estamos haciendo a ojo, pero sería la forma de hacerlo. Al alinear este punto con este, nos dará aquí la transformación de la sombra de este punto en el suelo. Por detrás igual, y lo mismo al alinear este punto con este, dijimos que quedaba aquí. Eso quiere decir que la elipse vendrá por aquí. Saldrá tangente del punto de tangencia, y entrará dentro del cuadrilátero que circunscribe a la elipse en este punto de tangencia. Tenemos ahí el arco elíptico. Bueno, con lo cual habría que ajustar bien la elipse. Entonces, bueno, no tenemos aquí una elipse que tenga realmente... A ver, el cuadrilátero llega por aquí. Debería ser tangente aquí. Bueno, vamos a hacerlo así, con aproximación. Y una vez que tenemos ya la elipse, hacemos la tangente desde este punto, y en el punto de contacto unimos con el punto de luz. Y esa será la separación de luz y sombra en el cono. Bueno, una vez que tenemos esto, pues, le damos unos tonos. Entonces tenemos esta, es la zona de sombra. Lo que no quita que, como decíamos, a ver, teníamos aquí la proyección que está en este punto. Vamos a darle también aquí un poco de sombra. Bueno, aquí sería reflexión. Vale, pues eso sería el cono. Vamos a darle más claridad por aquí, siguiendo una generatriz, y también por aquí. Pues nos acercamos, intentando aflojar aquí el claro. Y proyectamos también la sombra. Vamos a coger, por ejemplo, aquí, este tono, para la sombra. Pues hacemos aquí la tangente, y viene por aquí toda esta zona de sombra. Entonces, vamos a ver, por aquí, un más oscuro. Y vamos a coger este tono, y vamos a coger este tono para la sombra. No se puede mezclar con el anterior, pero bueno. Hacemos aquí la tangente. Vamos a aprovechar también este oscuro para poner por aquí esta zona de más oscuridad, que era la zona real de la sombra. Y vamos a darle aquí por el reflejo del extremo. Desfundimos aquí un poco. Intentamos degradar también un poco por aquí. Vamos a dar en el entrante también aquí. Más oscuridad, a ver si nos admite con esto. Vamos a darle aquí un toque más oscuro también. Que era la zona de separación de luz y sombra, la separatriz. Bueno, a ver que tenemos esto. Vamos a darle un toque más oscuro. Vamos a darle un toque más oscuro aquí, en la zona de creación. Como hoy nos quedó todo igual, podemos sacar luz, por ejemplo, donde reflejaría más. Pues, por ejemplo, por aquí. Gracias. Tengo aquí más zona de luz y se va perdiendo de ahí. Quitamos esa mancha. Bueno, pues ponemos el punto de contacto de tangencia, lo unimos y donde cortar ahí al cono, ahí iba la sombra hasta el vértice. Y esa era la geometría que nos definía la intersección, el punto de contacto de luz y sombra. Vamos a acercar por aquí, más oscuro hasta el vértice. Vamos a cuadrar mejor el arco elíptico. Gracias. 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 Gracias.